Y ahora ya estamos con dos López, ya no es uno, ahora son dos, Peter y Pedro. Pedro es el papá, un aplauso para este señor que fue maravilloso, que hizo que su hijo fuera un campeón del teiconto. Bienvenido señor, cuéntenos por favor cómo fue esta historia, él nos estaba contando Peter antes de que en realidad a él no es que le encantara la idea al inicio. ¿Cómo lo consiguió usted? ¿Cómo lo convenció? Bueno, primero yo he sido un apasionado de las artes marciales en general. ¿En general? Sí, y me tocó regresar de los Estados Unidos en el 86, hicimos una academia aquí en Perú, y la inauguramos en el 88 y fue ahí donde le tocó participar en los pininos del taekwondo. Claro, ¿y por qué taekwondo? ¿Por qué no de repente otra arte marcial? ¿Cómo es que usted dice, no, mi hijo tiene que ser taekwondo? Yo empecé con el karate, el chortokan aquí en Miraflores, en la Zenbukan, y pues como que el taekwondo en los 80 dio un giro, y se hizo más popular, y sí, de pronto en el 88 como deporte olímpico, las primeras de las olimpiadas de Seúl, y pues cambié el taekwondo. Señor Pedro, pero ¿y finalmente cómo logra que este niñito se vuelva apasionado del taekwondo? Bueno, el apasionado era yo, él simplemente... Lo acompañaba, lo acompañaba. Estaba ahí en el ambiente y agarró esa pasión, y después pues él solito se va. Pero no fue fácil, porque él contaba de que el básquet era su prioridad. Que no le gustaba, ¿no? Sí, sí, claro, pero no tenía otra opción, o sea que yo no era básquetbolista. ¿Pero usted le lavaba el cerebro continuamente? No, 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 no. Lo dejó ser y al final... Se queda callado. Se contagió, se contagió al final, digamos. Al final, sí, bueno, sí. Especialmente después de ver sus logros de niño. Enhorabuena, ¿no? Sí. ¿En qué momento se da cuenta usted de que, o dice, no, mi hijo tiene pasta, tiene pinta de ser un buen taekwondo? Oh, yo pienso que desde muy niñito, 6, 7 años, ya tenía esa... No llevaban los genes, ¿no? Sí. Los genes son fuertísimos. Y ya, sí. Tal vez de su mamá, que es mío. Ella es la de los genes fuertes. Ajá. Pero usted es deportista también, ¿no? Claro, parece hermano. Claro. Yo cuando lo veo, le digo, ¿cómo está? Sí, súper joven, de verdad que es súper joven. Desde que me digo eso, yo le digo, ¿qué es el señor? Está más feliz que nunca. Quiero ser su amigo. Quiero parar con usted. Sí. Para el final. Me hizo sentir muy bien. Te lo agradezco. Oye, Peter, pero realmente, pues, qué maravilloso tener un padre así, ¿no? No, bro. Que te ha apoyado todo el tiempo, que ha estado contigo siempre, y que sigue estando contigo, además. No, de hecho, es una motivación más, ¿no? Que motivo para tener un padre, mi familia, el estar ahí, ¿no? Es siempre importante. ¿Y qué les dice la gente del parecido físico, además de un padre tan joven, ¿no? Igual, que es mi hermano, no, y todo, no, no, mi papá, y lo mismo de siempre, ¿no? Como ustedes saben. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando se daba la opción, porque en algún momento imaginemos que pasó así, cuando Peter tenía que decidir entre competir por Perú o por Estados Unidos? ¿Influido en algo, alguna recomendación, un consejo de parte suya? A mí me dejó con la boca abierta, de verdad, porque, pues, este, yo salí del Perú con esa, este, preocupación de la situación a fines de los 80, y, este, y de pronto todavía no estaba muy enterado del Perú y su crecimiento y su cambio. Entonces, cuando él me dice, no, papá, además no me preguntó, sino me dice, ya decidí ir por Perú. ¡Qué maravilla! Y, este, bueno, una sensación de alegría. Claro. Con una sensación, pues, de asombro, ¿no? Así que, este, no, y lo felicito, la verdad. Y ahora habrá tenido, de hecho, propuestas súper interesantes también por representar a Estados Unidos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Estados Unidos, antes de representar a Perú, ya estaba seis, siete años. Favorito allá. Claro, claro. ¿Y qué dijeron los gringos cuando él dice, no, voy a participar por Perú? Sí. No, bueno, sí, hubo cierto choque allá. Me imagino. Y ciertos celos. Pero, este, bueno, en Estados Unidos tienen muchos medallitas olímpicos. Entonces, no sé. El nivel deportivo es distinto, ¿no? Claro. Lógicamente que ellos preparan a los deportistas para que los representen a ellos. Claro. Entonces, cuando pasa eso, como que, ¿qué pasó acá, no? Claro, pero Peter corre por sus venas, pues, sangre totalmente peruana, ¿no? Así es, así es. El amor a tu país es una cosa, pues, que en verdad, eso nadie te lo va a quitar nunca. Claro, es diferente el sentimiento, ¿no? Es el feeling, ¿no? Es este, totalmente distinto, ¿no? Y por eso es, ¿no? Parte de la razón que hice este cambio y, como te digo, desde ese entonces, este, totalmente contento, ¿no? Ahora, Pedro, y como él nació en Estados Unidos, le puso ya a Pedro por el inglés, ¿no? De acuerdo al lado donde... Al lugar donde estaba. Sí, es cierto. Es divertido, realmente. Pedro y Pedro, ¿no? Y ahora, ¿cómo vienen, este, llevando este tema usted cuando él viene a Perú? ¿Usted lo sigue también a Perú? ¿Todo el tiempo está con él? Sí, a Perú y a los eventos donde le toque, ¿no? Ahí estamos apoyándolo y dándole ese calor. Por ejemplo, cuando va a una competencia, y está Peter, ¿cómo es la reacción que tiene usted? Usted sabe mucho de gritar, se queda callado, de pronto Peter voltea y dice, papá, no me digas nada. ¿Cómo es esa situación? Qué buena pregunta. Yo lo quedaba a un mes de la esquina y ya. Bien, viejo, bien, viejo. Porque si no, no, es un saco de nervios, ¿no? Claro, me imagino. Sí, sí, sí. Porque normalmente cuando uno es entrenador, pues, está de decir, hijo, hiciste mal esto. Sí, no. Cuando eres entrenador solo, imagínate entrenador más padre. Sí, sí, sí. Por supuesto. Lo complicado. Y alguna vez cuando acabó una pelea, le dijo, hijo, hiciste mal esto, pero Peter ganó igual. Sí, por supuesto, no. Por ejemplo, esta última vez ganó la medalla de oro aquí en este Panamericano, Monterrey, y lo primero que me dijo al abrazarlo fue, mira, hice mal esto, 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 esto. Y le digo, me sorprendió realmente porque yo esperaba escuchar la parte positiva, ¿no? Pero de él sale su crítica, su autocrítica. Y este, sin lugar a dudas, eso es la de mi campeón, ¿no? ¿Qué es más difícil? ¿Entrenar a un niño o un adolescente XX o entrenar a alguien que es de su familia? Más aún, un hijo. Mucho más difícil a la familia. Sí, porque están los sentimientos y cómo pones esa barrera. ¿Y usted cómo lo maneja? Por ejemplo, cuando empezó en mi escuela, él era la que se le llevaba la mayor, la peor parte, ¿no? Porque, este, si les exigía a un grupo de estudiantes a que se esfuercen y hagan lo mejor, él tenía que estar como este ejemplo, ¿no? Porque si no decían, oye, ¿por qué a nosotros nos exiges? Porque los niñitos tienen una inteligencia pues es instintiva, es superior, ¿no? Peter, ¿y eso fue complicadísimo para ti? Tal vez en el comienzo, ¿no? Pero... Habrás renegado un millón de veces, ¿no? Sí, de hecho que... Ya no quiero, papá, que seas mi técnico. No, de hecho, de hecho que sí, ¿no? Porque... ¿Sí lo dijiste alguna vez? Creo que sí, estoy seguro que sí. Este, pero es este... Uno tiene que ser no padre en la casa y profesor en la academia, ¿no? Pero es difícil porque ese profesor de la academia venía a la casa. Claro. Entonces, como que... No te podías cortar mal en la academia porque si no en la casa ya... Ya te caía. No, pero... No, de hecho, pues... Fue para el bien, ¿no? El futuro. Ajá. ¿Y cómo era Peter? ¿Era travieso? ¿Era tranquilo? Mira, por suerte, bastante tranquilo. Peter te agarra, te agarra. Uf, uf, uf. ¿Tan preguntas? Eso no lo habíamos conversado. No, pues, es decisividad. No, bastante tranquilo. Como que él sabía el papel que desempeñábamos en la escuela porque, pues, la idea era formar a los muchachos y impresionar a los padres de familia para que sigan trayéndolo y obviamente crecer como academia, ¿no? Entonces, él sabía muy bien, ¿no? O sea, sin que uno se lo diga, él entendía que tenía que dar el ejemplo. ¿Y en el colegio cómo era? No, excelente. Este niño es un ejemplo en todo, Dios santo. O sea, lleva las medales en todo. La mejor es no. ¿Y qué travesura recuerda? Alguna travesura tiene que haber hecho. Rompí una luna, no sé, algo, ¿no? Un pobre de otra angelical. Bueno, este... No, no recuerdo, este... Travesuras. Quiero recordar, ¿no? No, no puedo recordar ninguna travesura. No, 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 no. ¡Ah, no! Inocente. Soy inocente. Uy, la viola está ahí encima. Bueno, señora, de verdad, todo un gusto haberlo conocido, haberlo tenido acá en nuestro set y que sean los éxitos. Imagino que para usted, pues, es un orgullo enorme de tener un hijo como es Peter, ¿no? Sin duda. Gracias a usted. Y además, yo me imagino que como Peter, usted también está ilusionadísimo con que esa medalla llegue. Se cristaliza. Y diga Peter. Y se cristalizará con esa mente, con esa positividad. Ay, sí. Nosotros también lo esperamos. Bien, Peter, un beso inmenso para ti y un abrazo enorme para usted, señor. Y que sean los éxitos en este 2011. Claro que sí. Vamos, Marianito. Ya sabe, Peter. Nuevamente en el enlace deportivo. Muy bien. Así es. Muchas gracias. Bien, amigos, nos estamos viendo nuevamente el día de mañana. Así es, un agradecimiento especial como todos los días a Montalvo Spa, pasión por la belleza. Cuídense. No, 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 no ¡Gracias!